Hola familia, ¿qué tal? Yo soy Ana, la China Mexicana, y aquí está... Don Floho, mucho gusto otra vez. Y les damos la bienvenida a un video más. Pues vean lo que acaba de pasar. Con nuestra buena suerte, el cat tree se acaba de romper a la mitad. Así que estamos hablando con los de la tienda de mascotas a ver qué pueden hacer. Porque obviamente esto está roto, es un tubo de metal, así que se rompió de aquí. Vean cómo está. Y pues obviamente, no sé, no se puede arreglar a menos de que vengan a soldarlo o algo. Y fue uno de los más caros que tenía en la tienda también, así que... A ver qué nos dicen. Yo estoy hablando ahorita con ellos en Facebook, a ver qué me dicen. Pero sí, les digo, hace apenas un mes que lo compramos, o sea, ¿cómo es posible, no? El otro lo hemos tenido por un año y todavía está bien. Así que, a ver qué nos dicen. Es como un problema de diseño. Sí, del diseño. No es culpa de la tienda, pero también es como apenas lo acabamos de comprar. Pueden venir por él si quieren, está como nuevo. Si lo necesitan, lo quieren de regreso, que se lo lleven. Pero que nos regresen el dinero o nos manden otro, que sea más o menos del mismo precio, no sé. Y sí necesitamos dos cat trees. Creo que los gatos se divierten mucho más cuando están los dos cat trees, porque aquí pues pueden dormir en la sala y en el otro pueden dormir cuando estamos nosotros ahí. Así que está bien, pero pues a ver qué pasa. Qué buena suerte tenemos. Oigan, pues vean. Pusimos este, que es el otro cat tree que tenemos para arreglarlo más o menos y ya. Así quedó. A ver, a ver qué tal. Esperemos que dure así. Se ve un poquito más fuerte, pero quién sabe. Porque contactamos a la tienda de mascotas y nos dijeron que no, que no pueden hacer nada, que lleváramos esa cosa a un lugar donde la puedan soldar. ¿Verdad? Sí. Así que ahorita se me ocurrió que, hey, tenemos ese ahí. ¿Cabe? Pues sí, pues por lo menos es de los mismos colores, pero pues sí está mal que te vendan algo y se quiebre al mes, ¿no? A ver qué pasa con los gatos. Yo creo que David, yo creo que Luigi, no, sigo llamando David. Yo creo que Luigi ya le va a tener miedo porque él estaba subiendo hacia acá arriba cuando pasó, pero brincó y se salvó. ¿Verdad, Luigi? Es porque tenemos músculos. Están iguales de gorditos. Sí, voy a tomar el hombre. Gracias. 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 Vamos a ir al cine y está lleno, lleno. Vamos a ir a ver The Matrix, la primera, porque como el viernes que entra va a salir la nueva, están poniendo la primera en los cines. Pues esto está viendo Spider-Man. También queremos ir a ver la de Spider-Man, pero yo creo que entre semana vamos a ir. Hoy pienso que va a estar mucha gente. Y pues ahorita vamos a ir a la farmacia porque desde el sábado que me bañé, me di un baño y no escucho de un lado porque me entró agua. Así que a ver si tienen algunas gotas o algo que me ayuden. Porque no oigo, pues hicimos y nomás nos vieron como locos. Yo creo que no es farmacia, sino más de cosméticos y cosas así, como para la cara y no sé. Entonces, por eso. Pero vamos a ir a la farmacia, pero allá es donde vivimos. A ver si me pueden dar algo, unas gotas o algo porque ya no oigo. Estamos en el cine, pero tenemos que esperar hasta la hora para entrar. Y aquí, el tiempo del boleto, ya es cuando puedes entrar. Y pues yo de este oído no escucho nada. Está bien tapado. Y ahora a ver dónde vamos a comer porque está todo lleno. ¡Kampai! 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 Pues vinimos a comer sushi al lugar donde comimos cuando nos comprometimos. ¡Ya! Ya hace ya ha! Más de una yaa. ¡Ya! ¡Yeah! ¡The rolls are bigger here! ¡Mm-hmm! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No es louco! ¡No! ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! 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 El chocolate es oscuro. No es con leche. ¿Dónde está Mario? ¡Y pipí! ¡Buenas noches! ¡Ay no! Todavía está acá arriba. Mi gordo. Pues ya es domingo por acá. Todavía no oigo bien de este lado pero ya escucho más, mucho más que toda la semana. Ahora mi ojo, a ver qué sigue, qué me pasó la semana antepasada, que el brazo no. Dices David que me dormía así, con la mano en su cabeza, y al otro día ya no podía mover el brazo de tanto que me dolía. Cada semana me pasa algo diferente, y siempre le digo, y me dice, ay no es cierto, pero le digo, sí es cierto. Lo bueno es que aquí te hago la farmacia allá abajo, y aquí es como en México, que les vas y les dices, me duele esto, y te dan todo. Ayer fuimos a ver The Matrix, la primera, porque va a salir la cuarta, el viernes. Pues está bien, pero 20 años después sí te quedas como, esos efectos qué. No, hasta se ve medio chafa algunos de los efectos, ¿no? Pero pues, no, no estuvo tan mal, se supone que hoy estaríamos regresando de nuestra luna de miel, ¿no? Hoy o mañana, no sé, no me acuerdo, pero mejor que no fuimos la verdad, sin preocupaciones. Siempre dicen que tienes que hacer la prueba, y puedes ir, pero no dicen que va a pasar si sale positivo, eso es lo que más nos preocupaba a nosotros por los gatos, no es que nada, porque quién nos va a cuidar. Pienso que tenemos cuidado cuando salimos, y es mejor, sí, quedamos aquí. Ni modo de comprar cosas para hacer en casa, yo mandé pedir unos Legos, unos Legos y unos libros de pintar, como no voy a estar trabajando. Que por cierto, muchas personas me dicen, ay, ojalá encuentres trabajo pronto, pero ahorita no me conviene trabajar aquí, porque pues los beneficios que nos están dando son por parte del trabajo de David. Entonces, si yo empiezo a trabajar, voy a ser independiente y voy a tener que mantenerme a mí misma o algo así, como no me van a dar los beneficios que le dan a David, ¿no? Con el seguro médico en todo el mundo, que es muy bueno, puedes ir casi a cualquier lugar del mundo y te cubren los gastos médicos, excepto Estados Unidos. ¿Por qué será? No, pero en Estados Unidos dicen que te cubren un poquito, ¿no?, de emergencia. Ya, un poquito. Pero más vale enfermarse en Estados Unidos, porque ya saben que es muy caro. Perdería todos esos beneficios, entonces ahorita no nos conviene eso, o no me conviene eso. Aparte mi residencia, también está conectada a la de David, entonces si consiguiera otro trabajo, tendría que conseguir otra residencia y ahorita todavía ni tengo la nueva. Están arreglando mi residencia ahorita y dicen que tal vez el 24 me la dan, pero pues más vale esperarme. Por eso estaba trabajando en la compañía que estaba, porque me estaban pagando en Estados Unidos, entonces no tenía conexión a un trabajo aquí. Así que ahora voy a tener que esperar, no sé, le digo a David que a lo mejor como voy a tener más tiempo libre, a lo mejor puedo subir más videos, no sé. A lo mejor podemos hacer unos vlogs más seguidos, aunque ni hacemos nada. No sé si quieren vernos haciendo nada en la casa. O tal vez hacerlos más cortos. Y pues bueno, yo creo que ya hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor no la dejan aquí abajito. Y si les gustó el video, por favor, suscríbete, comparten y denle a like. Ok, bye bye. Bye bye. ¡Veando! ¡Viendo! ¡Veando! videojuegos conmigo voy a hacer unas enchiladas y ahorita me voy a poner unas yo dije donde está Mario y ahí vengo que se está moviendo algo ay Mario Miki ten cuidado ahí arriba de él ay me da cosa ahora otra vez editar tarde como siempre el pelo de gato volando por aquí ya dio y 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